No sé quién soy, ni con qué fuerzas poder abrir los ojos. Solo tengo un diario que intenta explicar el frío y unas fotos que buscan darle muerte. Tengo tantas vidas en la espalda que no distingo si son papel o son manos. ¿A dónde iré ahora que perdí mi nombre? Y el regazo de mi madre es recuerdo y es polvo. ¡Gracias por ver el video!